¿Cómo están Maquita Lovers y amantes de las herramientas? ¿Cómo están Maquita Lovers y amantes de las herramientas y los accesorios? Un viernes más que estamos con ustedes. Hoy ya tenemos un tema súper interesante, al igual que todas las semanas. Hoy vamos a hablar de discos abrasivos para metal. Bueno, ¿qué tal? Un viernes más que estamos reunidos acá en estos viernes de capacitaciones. Hoy me tocó estar aquí solo. José ya está en campo haciendo demostraciones. Ya se está reencontrando con todos los Maquita Lovers que tenemos aquí en la ciudad de Lima y a nivel nacional. Siempre conservando los protocolos de seguridad y las medidas adecuadas para poder estar con ustedes, compartir y trabajar de una manera cuidada y más sana también para todos nosotros. Les cuento que ya somos casi 23 mil seguidores que nos siguen semana a semana a todas las presentaciones que hacemos. Eso es gracias a ustedes. Y desde aquí quiero aprovechar para enviarles un fraterno saludo a toda nuestra cadena de distribuidores y servicios técnicos a nivel nacional. Porque gracias a ellos también el mensaje se difunde. Y gracias a ustedes también, Maquita Lovers, que están etiquetando a sus amigos, que están compartiendo estas publicaciones y que nos siguen viernes a viernes para poder cada vez mostrarles un poco más de las herramientas, ahora accesorios, que tenemos para ustedes en toda nuestra línea de productos. Y que están diseñadas específicamente para hacer que tu trabajo sea mucho más rentable y que tu trabajo también sea mucho más seguro. ¿No? Entonces las mejores herramientas necesitan de los mejores accesorios. Por eso hoy en este programa vamos a hablar de discos abrasivos para metal. Si me siguen en el próximo segmento vamos a ver ya a detalle las cosas que hemos traído para presentar. Vamos a empezar definiendo qué es un disco abrasivo o a qué llamamos discos abrasivos. Antes, una recomendación. Para poder manipular estos discos, les sugiero que utilicen guantes. Porque estos discos suelen desprender limaduras de metal o limaduras de abrasivo que pueden ser dañinas si es que se trabaja con la mano desnuda. Entonces, para poder manipular estos discos, mi recomendación personal y la recomendación de Makita es que se utilicen guantes de preferencia con las palmas de caucho o los guantes de cuero también. Un disco abrasivo es un accesorio que se utiliza para cortar o desbastar metal. Este proceso de trabajo lo hace a través de la fricción. La herramienta con la que se utilizan estos discos son los esmeriles angulares o las tronzadoras de metal. Estas herramientas están diseñadas para generar fricción con los accesorios y de esa manera conseguir los trabajos resultantes en los materiales determinados. Según el tipo de disco, podemos trabajar metales comunes, podemos trabajar acero o podemos trabajar acero inoxidable también. Bien, con estos discos también, o con una categoría de estos discos, también se podría trabajar metales no ferrosos. Hay que comprender y entender que los distintos tipos de material se trabajan con diferentes tipos de disco. Y para identificar qué disco se utiliza o qué disco me sirve para diferentes aplicaciones, voy a tomar en cuenta algunos datos técnicos que vienen grabados en los discos. Por ejemplo, ahí estoy haciendo un primer plano, hay una nomenclatura que dice A24SBF. A ver, creo que lo veo ahí, está justo aquí donde está mi dedo señalando A24SBF. Quédense con esa imagen porque vamos a hacer algunas precisiones al respecto. La primera letra, en este caso era la letra A, hace referencia al material con el que está fabricado en su mayoría el disco. A hace referencia a óxido de aluminio. Si fuera la letra C, haría referencia a carburo de silicio. Si fuera BAA, es óxido de aluminio blanco. Y así, diferentes nomenclaturas para diferentes componentes de los que está fabricado el disco. Y estos componentes tienen ciertas particularidades que los van a hacer trabajar mejor un material y no el otro. El siguiente número, que era 24, hace referencia al tamaño del grano. Cuando el número está más cerca al número 1, el grano es más grueso. Y cuando el número está más alejado del número 1, el grano es más fino. Para entenderlo bien, si tenemos un grano 24, estamos hablando de un disco de grano grueso. Y si tenemos un disco de grano 120, estamos hablando de un disco de grano muy fino. Finalmente, hay una letra más, que es la nomenclatura final, que hace referencia al tipo de resina o pegamento, que es el que mantiene todos los elementos del disco unidos entre sí. Entonces, a través de estas nomenclaturas, en el caso de este disco es el A24SBF, vamos a tener una mejor idea de qué materiales se pueden trabajar con este disco, qué tipo de grano tiene y qué tipo de dureza tiene también. Pero eso aún no es todo. Hay que fijarnos también en otro elemento importante que tienen los discos abrasivos, y esta es la malla de seguridad. Por lo general, los discos tienen entre una o dos mallas. Y casos especiales de estos discos de alta industria y de alto rendimiento, pueden llegar a tener hasta tres mallas también. Las mallas vienen a ser los complementos para evitar de que el disco se desarme o se desprenda cuando hay un movimiento circular en la herramienta. Entonces, lo que mantiene a todas las piezas unidas es el pegamento y las mallas de protección también. Entonces, si tienen un disco de una malla, un disco de doble malla o un disco de triple malla, estamos hablando de discos que son para un uso estándar, para un uso intermedio o para un uso altamente pesado también. Nosotros en Makita tenemos diferentes tipos de opciones y diferentes categorías de accesorios para cubrir todas las demandas que puedan tener ustedes como clientes nuestros. Existen discos para cortar y existen discos para desbastar. Aquí hay que entender también que los discos diseñados para corte no se pueden utilizar para desbaste. Y los discos diseñados para desbaste no se pueden utilizar como discos de corte. En el siguiente segmento vamos a ver paso a paso qué tipo de discos tenemos en las diferentes categorías que vamos a presentar el día de hoy. Vamos a empezar con los discos para tronzadora. Estos discos están diseñados exclusivamente para corte de metales y tienen ciertas características que los hacen diferentes. Tenemos el B10730 de 3 milímetros de espesor para corte estándar de larga vida de duración. Tenemos el B49448 de 2.5 milímetros que tiene larga duración y corte rápido. Y tenemos el B64696 de 2.5 milímetros especialmente diseñado para trabajo con herramientas inalámbricas. Entonces tenemos tres discos que están diseñados para las tronzadoras. Estos discos están diseñados exclusivamente para cortar. En el caso del primero, el B10730, es un disco estándar que tiene 3 milímetros de espesor y con el cual se puede cortar diferentes tipos de metal. Básicamente tubos. Para cortar sólidos el disco se va a desgastar más rápido porque propiamente la barra sólida de metal requiere de más recursos para poder ser cortada, para poder ser trozada. Estos discos estándar están diseñados para trabajar en una velocidad regular. No son discos de corte rápido. Entonces, a veces, cuando estamos en el trabajo, creemos que mientras más presión hacemos sobre la herramienta, más rápido se va a desarrollar el corte. Eso está totalmente equivocado. Cuanto más presión hagamos de la herramienta sobre el material, lo que vamos a conseguir es reducir la fricción y realizar un mal corte. Ahora, otro perjuicio que vamos a ocasionar es que la herramienta empiece a buscar por dónde liberar el movimiento y va a empezar a torcerse hacia la parte de afuera y va a causar daños en la herramienta y puede producir también fracturas en el disco abrasivo. Con el disco B49-448 tenemos un disco que tiene un espesor más delgado. Estamos hablando de un disco de 2.5 milímetros. Aquí tenemos la mejor combinación entre larga duración y corte muy rápido. Como el disco es más delgado, produce menos fricción con el material y de esa manera se puede conseguir un corte más veloz. El caso de este disco de acá, el B64696, es un disco que está diseñado para aprovechar al máximo la batería en las herramientas inalámbricas. Se puede utilizar tanto con herramientas inalámbricas como con herramientas de cable también. Pero el beneficio mayor está cuando se utiliza con herramientas inalámbricas. Estamos hablando de que con este disco se puede aprovechar hasta en un 30% el rendimiento de la batería cuando trabajamos con tronzadoras inalámbricas. Para ponerlo de forma muy sencilla. Si con este disco en una tronzadora inalámbrica trabajamos un valor de 100 cortes o de 100 cortes por batería, con este disco más eficiente vamos a realizar 130 cortes por batería. Por citar un ejemplo nada más. Entonces, son tres tipos de discos que tenemos para tronzadoras. Cada uno se ajusta a diferentes realidades o a diferentes tipos de trabajo que vamos a desarrollar con ellos en los diferentes tipos de metal que podríamos trabajar. Todos son para metal, para acero y multipro. Ahora vamos a hablar de los discos para esmeriles propiamente. En el primer segmento hablamos de los discos para tronzadora. Ahora vamos a hablar de los discos para esmeriles angulares. Los esmeriles nosotros los tenemos en medidas de 4 pulgadas y media, 5 pulgadas, 7 pulgadas y 9 pulgadas. Aquí quiero darles un consejo. Los discos no son intercambiables. Si tienes un esmeril de 4 pulgadas y media, debes usar discos abrasivos de 4 pulgadas y media. Lo mismo sucede si tienes esmeriles de 5, donde debes usar discos de 5 pulgadas, igual de 7 e igual de 9. No te recomiendo o no se debe cambiar o no se debe alternar discos de 7 pulgadas en máquinas de 4 pulgadas y media. No se debe usar discos de 9 pulgadas en máquinas de 7 pulgadas porque hay diferencia entre la tolerancia a la velocidad. Los discos más pequeños por lo general tienen más tolerancia a la velocidad que los discos más grandes. Para citarte un ejemplo, un disco de 7 pulgadas tiene una tolerancia a la velocidad de 8500 revoluciones por minuto en promedio. Y una esmeriladora de 4 pulgadas y media tiene una velocidad límite de 11000 revoluciones por minuto. Si tu colocas un disco grande en una máquina pequeña, lo que vas a hacer es exceder el límite de revoluciones máximo que tolera el disco. Y puedes ocasionar fracturas, puedes ocasionar accidentes que pueden ser lamentables si no tomas estas medidas de seguridad. Entonces, vamos a presentar ahora discos de 4 pulgadas y media. Primero vamos a ver algunos discos de desbaste. En el caso de este B56362, es un disco de triple malla, especialmente diseñado para labores de trabajo duros y pesados. Es un disco de alta industria, es un disco de desbaste. Una de las características particulares de este disco es que tiene 7 milímetros de espesor. El estándar en estos discos normalmente llega a 6 milímetros, mientras que con este podemos tener un espesor de 7 milímetros y especialmente diseñado para trabajos de desbaste sobre metales muy duros. Este disco está diseñado para trabajar acero inoxidable. Otro disco que tenemos también para trabajo de desbaste es el disco X-Lock. Estos discos están diseñados para trabajar con los esmeriles X-Lock también. El tipo de encastre central que tiene está especialmente diseñado para la configuración de los esmeriles X-Lock y se puede colocar sin llave. Ahora, si no tienes un esmeril X-Lock, este tipo de discos también se puede colocar en los esmeriles estándar. Este es un disco para desbaste de 6 milímetros, para acero inoxidable también. Otra categoría de productos que tenemos interesante también son los discos ultra delgados para corte. Estos discos ya son discos diseñados para cortar, son discos muy delgados y que permiten un trabajo mucho más prolijo al momento de cortar tubos o cortar barras de metal sólidas. En este caso es un disco de 1 milímetro, la categoría es A50T, es un disco que está diseñado para corte de acero inoxidable. Luego tenemos el disco de 1.2 milímetros, también diseñado para corte de acero inoxidable. Es un poquito más grueso, un poquito más lento en el corte, pero que también diseñado para corte de acero inoxidable. Es un disco un poco menos delgado que la versión que presentamos de 1 milímetro, pero también está fabricado y pensado para cortes rápidos en acero inoxidable. Finalmente, queremos presentar el disco de 0.8 milímetros. Este disco está diseñado, pensado para trabajar con los esmeriles inalámbricos. Una de las ventajas de este tipo de discos, como son más delgados, tienen menos fricción o menos rozamiento con el material y de esa manera se permite aprovechar al máximo el rendimiento de la batería. Una particularidad de los discos de 0.8 milímetros de maquita con relación a otros discos similares es que estos discos son totalmente planos. No tienen el centro deprimido, por lo cual se puede aprovechar al máximo el espacio de corte o la limitación de corte que tienen estos discos. Y pueden trabajar con diferentes tipos de metal, exclusivamente también con acero inoxidable. Son discos para corte rápido, discos de 0.8 milímetros, diseñados para herramientas inalámbricas de maquita. Hemos conocido un poco más acerca de los discos de desbaste y de corte que tenemos en la línea para nuestras herramientas inalámbricas y eléctricas, esmeriles, básicamente. Finalmente vamos al siguiente segmento donde vamos a ver los discos que tenemos para remoción, para pulimentación y para lijado. Llegamos a la tercera parte donde vamos a ver tres discos que también son especiales y estos están diseñados para pulimentación, limpieza y remoción. Lo primero que vamos a ver son los discos de laminillas, los discos flap conocidos también. Estos discos tienen varias o tienen dispuestas alrededor pequeñas lijas que son las que finalmente terminan trabajando la superficie de metal. Estos discos están diseñados para retirar oxidación y para hacer pequeños desbastes o desbaste ligero sobre superficies metálicas o sobre el acero. Para pulimentar cordones de soldadura o para hacer limpieza de óxido también son muy utilizados. Estos discos tienen un nivel de abrasividad mucho más alto. No tienen el nivel de abrasividad de un disco de desbaste pero son el inmediato siguiente a ese tipo de trabajo. Estos discos de laminillas están disponibles en medidas de 4 pulgadas y media, 5 pulgadas, 7 pulgadas y 9 pulgadas también. Bien, lo que tenemos también es discos de fibra scotch o discos de remoción. Estos discos que también son de laminillas ya no tienen lijas o ya no tienen pequeños fragmentos de lija, sino lo que tienen son pequeños fragmentos de fibra scotch. Con estos discos lo que se va a poder conseguir es la remoción de superficies metálicas de óxido o de pintura sin la necesidad de dañar la superficie del metal. Con estos discos se va a poder conseguir limpieza y abrillentado de diferentes piezas, ya sea en metal o ya sea en acero inoxidable también. Y finalmente tenemos los discos para limpieza y remoción. En el caso de estos discos también tenemos fibras scotch, pero acá las tenemos con revestimiento de carburo tungsteno. El disco negro es el disco estándar y el disco púrpura es el de larga duración. Estos discos están diseñados para retirar pintura y óxido del metal sin la necesidad de desgastar el metal propiamente. Entonces estos discos junto a los discos de limpieza y remoción de fibras flat o de fibras de laminillas, están diseñados para cuidar el metal y remover únicamente la superficie pintada o la superficie oxidada sin dañar el material. Estos discos también se utilizan mucho para limpiar la soldadura o las manchas de soldadura que se generan cuando trabajamos acero inoxidable. Nos evitamos de usar ácido, nos evitamos de usar algún químico externo o un químico extra para poder realizar la limpieza de estos materiales que son muy delicados o que son de difícil acabado tal vez. Entonces con esta gama de discos de limpieza y remoción vamos a complementar el trabajo que podemos desarrollar con nuestros diferentes esmeriles angulares. Esta ha sido la parte de la teoría, pero ya tenemos en exteriores a Jorge Galindo que nos está esperando para poder hacer las pruebas de estos discos que hemos presentado el día de hoy. Entonces sin más le voy a dar pase a Jorge Galindo que nos está esperando en los exteriores. Jorge, ¿cómo estás? Te dejo con la siguiente parte de la presentación. Gracias Cris. Hola, ¿cómo estás? Maguita Lovers. Buenas tardes. Bienvenidos a estas capacitaciones que venimos desarrollando cada semana. Mi nombre es Jorge Galindo y hoy día vamos a ver en acción este tipo de disco de 14 pulgadas, un disco abrasivo, que vamos a realizar la demostración con una transadora inalámbrica que pertenece a la familia LXT, un equipo con 36 voltios, en la cual vamos a realizar las pruebas de cortes, un disco pensado casualmente para poder trabajar con equipos inalámbricos, en la cual nos da como resultados una autonomía con respecto a duración a la batería, ya que vamos a realizar unos cortes mucho más rápidos y concisos. Bueno, ahora ya tenemos todo instalado. Tenemos a la transadora con las dos baterías de 18 voltios. Tenemos también ya instalado el disco de 14 pulgadas, el disco abrasivo, que es desarrollado pensando en los equipos inalámbricos. Y a continuación vamos a proceder a realizar los cortes con el equipo y el disco abrasivo. Pero no olvidar siempre los implementos de seguridad, que son los guantes, los lentes, la mascarilla, y bueno, un traje especial para lo que es el tema de cortes, las chispas o las esquilas que nos pueden aplicar. Entonces, protegernos contra eso, pero para eso Maquita también ha desarrollado esta casaca inalámbrica con ventilación que pertenece a la familia de 18 voltios. Procedemos a realizar los cortes. Fijamos el material con respecto a la base de la máquina y siempre no olviden enciender el equipo en vacío para luego proceder a realizar el corte. Nada que envidiar a un equipo eléctrico. Bueno, ahora vamos a ver en funcionamiento el disco abrasivo de 0,8 para un esmeril de 4,5 en la cual ya tenemos instalado mi esmeril angular inalámbrico y vamos a proceder a realizar el corte en una varilla de construcción aproximadamente de media pulgada para ver el determinado tiempo que se va a tomar el equipo para cortar con nuestro disco abrasivo. Bueno, como han podido apreciar, con este disco al momento de realizar el corte he podido notar que no emite mucha vibración, el corte es mucho más rápido, hace de que la energía de la batería tenga mayor autonomía y lo importante es que el equipo también, tanto como el accesorio, son muy importantes para poder desarrollar este tipo de trabajo y así continuar con nuestros trabajos del día a día. Bueno, ahora pasemos a probar este disco de fibra, un disco scotch, que es para poder realizar la limpieza del material, en este caso metal, para poder realizar o retirar el óxido, en este caso que se pueda presentar en el material, y así poder ver que el accesorio, en este caso que es lo que vamos a probar a continuación, puedan apreciar de que el desgaste del material no es muy agresivo con respecto a otro disco que vamos a probar. ¡Gracias! Bueno, ahora pasamos a probar este disco laminilla o disco flap, en el cual está compuesto por pequeñas lijas que están alrededor del disco, para así poder realizar la limpieza en el mismo material en el cual hemos hecho con el disco anterior, para luego poder determinar el acabado uno sobre otro y poder encontrar diferencias para poder hacer nuestros trabajos ideales. Bueno, ahora hemos concluido con las demostraciones, con respecto al rendimiento y el trabajo que realiza cada disco, en este caso, como pueden ver acá, hay dos acabados distintos, ya sea por cada disco que se ha utilizado. Acá, como pueden apreciar, en el disco de laminilla o el disco flap, ha podido realizar este tipo de limpieza, dando como resultados, retirando el óxido, pero también se puede apreciar que hay un pequeño desgaste con respecto al material, ya sea porque su nivel o su grado de abrasabilidad de este disco, pues te permite también realizar, inclusive poder retirar este tipo de puntos de soldadura, si es que hay algunas pequeñas rebabas, con respecto al disco laminilla. Sin embargo, acá en este otro lado, hemos podido detectar que utilizando el disco de fibra, ha podido realizar una limpieza del material de óxido, solamente removiendo la capa superior, sin afectar el material o desgastar, en este caso, el metal, en la cual hemos realizado las pruebas, con respecto a las diferencias de estos accesorios o discos abrasivos, en la cual Makita también desarrolla pensando en trabajos específicos, ya que cada disco cumple una función distinta. Bueno, Makita Lovers, eso ha sido todo por hoy. Hemos visto el desempeño y la eficiencia con respecto a nuestros discos abrasivos de limpieza, remoción y también de corte, y es por ello que no olviden que Makita siempre viene apostando por desarrollar tecnología en nuestras herramientas y mejorando nuestra familia de accesorios. Doy pase a mi amigo Cris que está en el área de Showroom y conmigo será hasta la próxima. Y bueno, Makita Lovers, esto ha sido todo por hoy. Algunas precisiones finales. Recuerden que el accesorio tiene igual importancia que la herramienta, por eso ocúpense un tiempo en seleccionar el accesorio adecuado para el trabajo que ustedes vayan a desarrollar. 40% del trabajo lo hace la herramienta, 40% del trabajo lo hace el accesorio y el 20% restante depende nada más de ustedes. Si les gustó alguno de los accesorios que vieron el día de hoy, recuerden que tenemos distribución a nivel nacional. Si tienen equipos que necesitan hacer mantenimiento preventivo o algún daño que tengan en sus herramientas, recuerden también que tenemos servicio técnico a nivel nacional. Denle like a esta publicación, compartanla con sus amigos, inviten a más personas para que cada vez la familia Makita siga creciendo. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en LinkedIn. Conmigo ha sido todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!